Hola, ay, ¿quién está? Mi amiga, ella. Ella es una política, vení, dame un beso. Filma nomás. Rápida, ella es firma. Vení, vení, vení. Hola. Hola, dame un besito que tengo que ir a... Acá, acá, agarrá. Ella, señora, lucha por los... Decí por qué lucha, que sigue... Política de raza, mi amiga, que la lucha. Pero lucho por los trabajadores, las mujeres, la juventud. Pero ahora, por parar los homicidios, chicas. Hay uno por día y hay 11 pesos por año por mujer de presupuesto. Un peso por mes. ¿Qué vas a hacer con eso? Nada. Y hay emergencia, porque no me va a decir que una muerta... Ay, te quiero, te quiero. Una muerta por día con esta violencia no es emergencia. Gracias, Filma, te quiero. Y yo te quiero. Aguante, Filma, aplauso a Filma. Ay, mi amor. Que nadie te pueda decir a vos que tenés un agüito, nena, ¿eh? Que no rompan las pelotas. Te agradecís todo, mía, del mundo, de la salada, de donde sea. Sabía que... Gracias.